La mayoría de los ayuntamientos de la provincia Sánchez Ramírez se cumplió la regla de oro para la elección de los bufetes de la sala capitular de estos municipios. Pero como nos cuenta Dauri Reyes, en el siguiente reporte las nuevas autoridades recibieron los cabildos entre deudas y manejo inapropiados de fondos mineros. La regla de oro se impuso en la gran mayoría de los ayuntamientos de esta parte del país a excepción del municipio de Cotuí, cuya presidencia la obtuvo la fuerza del pueblo con el doctor G. Huila Costa y en el distrito municipal La Cueva, donde el síndico es reformista y el presidente de la sala es PRM. En los distritos municipales, La Vija y Angelina no lograron ponerse de acuerdo para establecer la citada regla puesto que cada partido diferente tiene un representante. Otra de las particularidades en la toma de posesión es que solo una mujer en la provincia Sánchez Ramírez logró imponerse a presidir una sala capitular entre las nuevas autoridades municipales. Claribel Torres en el municipio de Fantino. Lo primero que pensamos es comenzar con la limpieza en Fantino, organización de Fantino. Para nosotros va a ser fácil y ser presidenta va a ser fácil porque contamos con el alcalde que está 100% y tiene mucho deseo de trabajar. En otro orden, al recibir los distintos cabildos este viernes, serias denuncias aparecieron por parte de nuevos ediles entre las que se destacan entrega tardía de estados financieros y manejo inapropiado de los fondos mineros. Hemos recibido una deuda de dos millones y pico de pesos. No se hizo referencia de la deuda anterior que tampoco ellos, entiendo que no la pagaron, del síndico anterior del 2010-2016. Hemos estado estudiando algunas informaciones que tenemos, pero nos faltan informaciones por verificar, por eso no hemos dado tantos detalles de la parte financiera. No, esas son cuestiones de politiquería. En tal sentido, ambos denunciantes coincidieron en citar la violación durante el periodo de transición tanto de las autoridades salientes como del Consejo. Para la administración de los fondos mineros, quienes aseguran a solo días del traspaso de mando, hicieron varios movimientos. Proyectos que fueron iniciados hace menos de 48 horas, donde entregaron más de un 50% del presupuesto, proyecto de más de 10 millones de pesos, los cuales sacrifican el futuro financiero de este ayuntamiento. Eso se hizo caso omiso. Según tenemos conocimiento, FOMISAR es una de las instituciones que estaban paralizadas de dar recursos. Según la resolución 058-2020 emitida por el Ministerio de Administración Pública ante el COVID-19, el FOMISAR figura entre un listado de 60 instituciones llamadas a mantener su labor paralizada a modo total durante la vigencia del estado de emergencia. Desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.